¿Usted se ha preguntado cómo coger a un mentiroso? Pues esa respuesta la brinda la escritora Rosa María Cifuentes. Tienes que saber que el 85% de la comunicación es no verbal. Tono de voz, discurso, atuendo, postura, forma de caminar, forma de mirar, entonación, ritmo y velocidad. La reconocida grafóloga peruana se le midió al reto de hacerle la lectura del rostro a los famosos colombianos. Jay Balvin. Cejas largas, por lo tanto él va a incursionar no solamente en el canto, él podría en algún momento participar en otro aspecto artístico incluido la actuación. El cantante que hizo polémica por estos días, Kevin Roldán. Yo te diría sinceramente que para mí él en el canto por su mentón no va a quedar en el canto y yo no creo que por mucho tiempo no va a llegar a la fama del otro personaje. La cantante Adriana Lucía. Un rostro con un temperamento sumamente fuerte es este. Ella tiene una ceja triangular, ella dirige al esposo, dirige a la hermana, dirige todo en su vida. Pipe Bueno. Mira la nariz que tiene, es una nariz creativa, pero también es la nariz y los labios del infiel potencial. En los próximos días dictará una serie de conferencias. Este 24 y 25 de febrero tengo un curso de lenguaje corporal. Si quieres información puedes escribir a rosamariasifuentescolombia.com Antanera. ¿Cómo? Antanera. Sí, sí.